¡Suscríbete al canal! Solo aquel que en la cancha es mejor Ese es, ese es perfecto Aló, sí señorita, buenas tardes, gracias Necesito cambiar con urgencia un pasaje Y lo quiero cambiar para hoy, para esta noche Estoy viendo que hay un vuelo Para esta noche quiero saber si hay cupos ¿Clase ejecutiva? ¿Y cuánto me vale el cambio? Señorita, pero eso cuesta un avión No, 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 tranquila, tranquila, perdón, discúlpeme Mire, no importa, sí Yo pago con mi tarjeta de crédito Perfecto ¿Qué horas? ¿8.25? Sí, no, no, estoy a tiempo Bueno, muchas gracias Ahora sí, creo que me liberé de los encargos De este tipo de madre costeña Y eso hay que celebrarlo Salud Muchas gracias Ay, hijo de madre, yo no traje euros Por el afán de salir corriendo se me olvidó cambiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!